Va, vení acá Ayrton, vení acá Ayrton, sí, ey, qué se piensan, qué se piensan, esto no es cualquier cosa, nos quieren cagar, nos están haciendo trampa, hay un EBU ahí jugando, Liska se cagó, no sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó, se cagó Liska, vigilante Se comió los bolsos, los tienen todos miedo Y aparte el otro, ey, yo me, vení Cata, vos sos la que impone miedo, vos sos la que impone miedo, te necesito ¿Con quién hablaron ustedes? ¿Qué mano metieron? ¿En qué tipo de institución? Hola, ¿qué tal? Hoy así, cuidado, dame la mano amigo Uy, no sabés la maldición de bruja que te acabo de tirar La mano mágica que va a demostrar, a continuación en breve, no tengo muy claro el tema de la organización, hay algunos aspectos quizás que hay que marcar, pero no es el momento Llegado el caso, nosotros no ponemos excusas, no somos bielcistas en ese sentido, acá se juega, se gana Solo sirve ganar, no hay otro resultado posible, eso está claro Bueno, vamos a ver, vamos a ver No habla, Rocco no habla No, no habla Si no responde es porque se cagó ¡Se cagó todo! ¡Se cagó! Dale con el bombo, dale con el bombo Cata Bueno, entonces esto es así Marini, vení ¿Puedes explicarnos quién metió mano para que se anticipe la final? Esta era la final anticipada Esta era la final anticipada Y de repente nosotros veníamos preparados para hacerle la cola a dos pibes A quien sea, al que venga Pero pará, pará, están boqueando más ustedes que nosotros Y ahora, tranquilo ¿Por qué tiene miedo? Hubo problemas con el TAS Y bueno, hubo una modificación por un tema de seguridad Ah, ¿no estaban las condiciones dadas? No estaban las condiciones dadas para el segundo partido El TAS que viene de la costa, el bombo El que está ahí viene de la costa Necesito por favor una imagen de los cuatro jugadores juntos Manu, Rachel, Juli, Rocco, ahí estamos Esto es, Mariam, vos estás bien, ¿no? Estos son los cuatro semifinalistas Estás representando a Desayuno Intermitente Representando Claro, boludo, ese es el cándalo Nos cagaron a todo, boludo No te das cuenta ¿Ves? Ahora te pide Ah, manujo, está de acuerdo Es un escándalo Claro, cambiaron el sketch Es un papelón más de la organización, pero no hay problema Es otro papelón de la organización Estamos todos de acuerdo Toman posición los cuatro jugadores Y haremos lo propio nosotros Mientras tanto vamos a ver ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, flaco? Hola, Jorge Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, amigo? Bien, yo recién llego, no entiendo qué está pasando No entiendo contra quién tengo que jugar En realidad ibas a jugar contra la pelota dividida No sabemos qué pasó en el medio Alguien metió una mano Muy malintencionada, a mi entender Porque, ¿sabes lo...? Lo que quieren hacer es que gane el chaboncito este Debe haber puesto... ¿El bigote? ¿El bigotín? Bigote y leche ¿Típico de bigote? ¿Típico de bigote? ¿Qué hace? Te mete un sobrecito No sabemos cómo estuvo operando Pero encima el chabon es periodista, político Un montón de cosas Pasó por escritorio Dudosísimo Jugamos contra él No, no, ojalá No, sí Primero van a jugar contra... Ahora llame a María porque me cambiaron todo Tenés una semifinal con alguien Y después la final con el ganador de ese partido Claro, que ojalá sea pelota de vida Vos decís eso Que sea pelota de vida Ojalá sea pelota de vida Gracias, papito Bueno, nosotros nos vamos a ir poniendo en posición Hermoso El campo de juego, Miki Acaban de invadir el campo de juego Ey, 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 ey Y cuidado porque lo veníamos presentando Anticipando Hoy no estamos solo Egu sacó platea preferencial Está ahí Egu, ¿por qué me vas a hinchar? Y cuidado porque soy yo la que te está preguntando Y te lo voy a preguntar muy de cerca Primera semi No sé quién juega O ahora en este momento pelota de vida Desayuno intermitente Más te vale responder correcta Voy con desayuno intermitente ¡Oh, hasta luego, hasta luego! Sáquenle la platea Éllenlo del estadio Se acabó tu participación Fuera de lugar Ya está la puerta Y a diferencia de lo que sucedió En otra oportunidad ¿Por qué hay medio... Hay centímetro barrio Si no Del 1 al 10 ¿Qué tanto miedo tenés? No sé contar ¿Es verdad que te estás recagado? Primero Quisiera escuchar Bien anunciada la oración ¿Es verdad que estás súper, duper, hiper, cagado? En general, sí Así que es mi condición natural Bien Cata Mientras vos Vos por favor Haceme la arenga Con los nuestros Hoy tenemos referi Lo anticipábamos Hace un ratito En tejo ¿En tejo es referi Árbitro ¿Cómo se dice? Es el juez me gusta Juez Corte suprema Señoras y señores Faltaban cupos Acá tenemos uno Fran ¿Cómo vamos a disponer Ahora que está esto más ordenado El arranque? ¿Cómo se define De qué equipo sale jugando? Primero cada uno de los Los equipos Elige un representante Yo voy a tirar el tejín Disponga El que Un tejo Un tejo Exacto Donde pongan más cerca Van a empezar Van a tener el tiro El que empiecen Ahí está Pero hoy se sacan Esos dos tejos Y empezamos De vuelta Así que voy a proceder Bien Nosotros nos vamos a ubicar Chiquitita acá Manu Manu ¿Es verdad que hiciste Todo trampa Para poder llegar a esta instancia Y que choreaste por todos lados Y que le pagaste a gente? ¿Se revisa a la vida? Sí ¿Se revisa al torneo de tejo? No ¡Ebigote! ¡Ebigote! Bueno, tomamos posición Nosotros también Aquí porque se viene Ahora sí Las semifinales Primera Primera semi Hay mucho público Esto se va a... No, no El fair play No estamos de acuerdo Con el fair play No fomentamos el fair play Y sale el bochín Que tira Fran Nuestro juez De la Corte Suprema Y ahora sí Un... Perdón Un representante por cada equipo Será Manu Jove En nuestro caso será Juligiaco A ver quién arranca jugando Oh, y Manu La coloca sobre el bochín Bueno, se define quién arranca Ahora sí Será el equipo de... ¿Pelota dividida arranca? Cuidado vos Y bueno Cuidado vos Cuidado vos que tenés que ser imparcial Arrancó Manu Jove Manu Jove Bueno ¿Dónde está la... En este momento En este momento son los rojos Y ahora Es el turno de pelota dividida Sale Rachel a la cancha Vamos Ah, seguimos nosotros Seguimos nosotros Seguimos nosotros Con calma, amiga Y la tercera Vamos con la tercera Vamos, Rachel Vamos, Rachel Seguimos nosotros Seguimos nosotros Tranquilo Esto es a cinco puntos Esto es una entrada en calor Simplemente A Juli Giaco Disuadir Ay Quiso ir por todo Porque acá cagones nunca Queda una Queda una Queda una Atención Atención, eh Atención Prepárense Atención Atención Vamos Vamos Juli Vamos Juli Como nos gusta Cuidado Vivimos con la verdad Tenemos Uno Y un montón Listo Estamos nosotros Somos nosotros Manu Juven Sin esperar Ay, nos acercaste Gracias, mi amor Muchas gracias, Manu Huya Cuidado Hizo Zapito Hizo Zapito Qué triste esta final Oh Cuidado Bar A ver Atención Tenemos Cuatro Gana negro Sigue pelota Dividida al frente Vamos Che, pará Hay mucho olor a miedo Hay mucho olor a miedo Cuidado Ay, sigue Les queda un tejo Uy, Manu Joven Manu Joven se puso nervioso Ay, terrible 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 definición Primer punto Primer punto Justamente para Desayuno intermitente No tenemos nada que decir Perdón Esperá, esperá que sin micrófono Ahí vamos Entiendo que modificaron las reglas Y que esto es un punto Y es a tres puntos No, no hay diferencia No, es a cinco Es por rondas Ay, qué nivel de mano Esta mano La FIFA cae Esta mano pone el uno a cero A favor de desayuno intermitente No pasa nada, chicos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Cuidado, estuvo cerca Siento la tensión En Manu Joven igual, eh Sí, yo también Se puso nervioso Cuando vio jugar a Rachel Ahí que estás bien cerca Sentiste, ¿no? Che ¿Cómo está Pelota Dividida? Pelota Dividida Hablen de cómo están Pelota Dividida hoy está muy mal Sintiéndose físicamente Así que estamos en un 50% De nuestra capacidad Pero ahora retomamos No dormí en toda la noche Así que, bueno Eh, Fran Ahora sale jugando El equipo ganador O sea, tira el bochín El señor Roco Vamos Tortu, perdón Le dije Roco ya 10 veces Escuchame, tengo 38 de fiebre Perdón Vamos, dale Embata Uy, ya La puso en un lugar complicado Bueno, arrancó Y ahora sí Es el turno de Pelota Dividida Pelota Dividida Vamos, Juli, sin miedo Vamos, Juli Confiado El pueblo está conmigo Todo el mundo está alentando por vos Voy Casi muere el cámara Marian C cambió de hinchada Marian Es aplastado Vamos, Rage Es de Pelota Dividida Pelota Dividida Pelota Dividida pasa al frente Se siente el miedo Jove, digo Manu Jove Sigue, sí No, nada ¿Qué? A ver No hay nada Que mirá Gana Negro Gana Pelota Dividida No, nada Nada A ver, ahora Voy a medir Vamos a medir Entra el VAR Entra el VAR ¿Estás segura o no? Estoy segura No, estoy segura Dos Veinte Qué duro Gana rojo No estoy tan segura, chicos Mirá, boludo Mirá, meté dos dedos más Está igual Ah, no Fuera Jove Su papelón Fuera Jove Tenemos Hoy hay un refe Este, este Marcalo a este No, el Isca Es un cabón Gana rojo Juega Juega Pelota Dividida Rage Tranquila Sin apuro Pensalo Pensá el tiro Acá no nos corre nadie ¿Verdad, Rache? Sí, carajo ¿Qué tienen para decir ahora? ¿Cómo está ahí? ¿Te parece que está bien ahí? Juega rojo Juega desayuno intermitente En este momento Manu Joves Sufre Ay Se alejaron un poquito Qué lástima No, no Ay, qué lástima Ay, ay, ay Les dije que era la final anticipada No sé quién Mierda ganó Y organizó este torneo No, si ya metieron más mano Somos nosotros Juli Pará de meter la presión Que no me voy a agarrar un tejo en mi vida Por favor No, no, no Acá no tenemos miedo Ustedes nos hagan Todos los tejos que tenés para tirar Ay, ay Ay, nos quedó Bueno Vamos, Rachel Vamos, Rachel Es a cinco Quiero aclarar que es a cinco Es a cinco, ¿no? Es a cinco Es a cinco No, no nos pueden caer Es a cinco Es a cinco Vamos, Rache Es a cinco, ¿no? Vamos, Rache No, pero hay un árbitro Que Manu no se meta Está bien Está lindo el partido Hay nivel, ¿eh? Hay nivel Si ya quisieron meter mano Un desastre Un aplauso, por favor De todos los presentes Para Marian Que el laburo que está haciendo En este momento No solo para Marian Para mi compañero también Por favor Casi muere por un tejo No, no, no Es Bueno Bueno, sale jugando Pelota dividida Los pibes de desayuno Se los nota Se los nota un poco más nervioso Ah, sos un cagón Esto es terrible Ahora quiere así Sos un cagón Mirá, y ahí llega Nuestro primer contrincante El señor Nachotero Que no sé No sé por qué No sé por qué No está jugando en este momento Hola, Nachito Ay, tuve muchos líderes La ciudad de Buenos Aires Es bachlado Viste, ¿no? Es terrible Está todo muy tranquilo Las secundas no se streamean Vamos Para los que se estén sumando En este momento Esta es la primera semi Hoy se define Hay final en un ratito Nada más Desayuno intermitente Pelota dividida Uno a uno A ver, esperen En este momento del partido Uno a uno Perfecto Aclaramos las reglas El que llega a tres No, pará No, no, gana No, chicos, no No, no, paren Pongámonos de acuerdo Con las reglas Nos están robando Por todo lo que ¿Puedes decir algo? Dale Marían Marían Te puedo pedir que vengas conmigo Porque confío en lo que Puede estar haciendo Javi Acá se calman todos Esperen un segundo Mira, es corta la bocha En este momento El micrófono Lo tenemos nosotros Sí, exacto Hay un referee Que son los pibes Un juez, de hecho Que nos está queriendo chorear También me parece Es al que llegue a los tres puntos primero Corta Así se definen las semis Si hay cambios para la final No lo sabemos Semifinal es a tres puntos El que llega a tres puntos A tres, claro A tres manos Ahí va ¿Listo? Pará, quedó claro Pero el que llega a tres manos Es el ganador Ahora están uno a uno ¿Sí? Miedo Estamos uno a uno Vamos Arranca Pelota dividida Dale Vamos Arroja René Dale Lina No sé si les quedó claro A dónde quedó el tejo ¿Lo ven? ¿A Manu? No, Manu No Manu intenta ¡Uy! Tirazo Para la cara que tira Pará, pará, pará Tirazo de Manu Jové Movió toda la arena Movió toda la cancha Ah, no Hace mierda todo, Juli Dale, con toda, Juli ¡Ay! Va por ahí, va por ahí, va por ahí ¡Ay! Buen intento, Juli Giaco No pasa nada Viene Rachel Sigue protegida Vamos, Rachel Vamos, Rachel Silencio en la sala ¡Sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hay que medir, hay que medir! ¡Para, para! Entra el bar ¡Gana rojo, gana rojo! Rojo ¿Gana rojo? Vamos, Rachel Vamos, Rachel ¡Ah! ¡Vamos, Rachel, carajo! ¡Vamos, Rachel, carajo! ¡Se estaciona! ¡Eh! 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 ¡A tierra, amiga! ¡A tierra, a tierra! ¡Vamos, vamos! Dale, dale, dale Dale, dale ¿Qué pasó? No, una locura Manu Joven No entiendo ¿Qué acaba de pasar? Estamos sacando al mejor Manu Joven ¿Dónde está el guachín? ¡Alejese! ¿A dónde está el guachín? ¿Dónde está el guachín? ¿Dónde está el guachín? Esperen, esperen Patu, acercate al juez Prestemos atención a ver qué dice el juez Sí Pero Manu, yo tal Si el guachín está fuera de la cancha se termina Se termina y ganarían los chicos de rojo ¡No! 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 Es una estafa esto ¿Qué? No, no cuenta el punto ¡Egu, sos re careta! Son todos re careta, boludo Ahora vayan a encontrar el guachín a ver dónde está el guachín Perdón, Marien, quédate acá Quédate acá un segundo Katu, venía acá conmigo ¿Inferiores de Blender? Hola, mis vidas Qué lindo vinieron a tono ¿Por quién están hinchando en este partido? Por Rachel Nada más que por Rachel No por pelota de vida ¡Puto de pelota! ¡Puto de pelota! ¡Devuelvo el guachín! ¡Puto de pelota! ¿Y el guachín yo? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pará, pará, 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 pará! Se calman todos Está el ruso Berea en la sala Está el ruso Berea ¡Vamos! No, ganó el partido Sacaron a la mierda el bochín ¡Bien, ruso! En un barrio no cruzan el puente Si hacen esto en un barrio no cruzan el puente Chicos, se va afuera el bochín Lo sacó afuera, perdieron el partido Listo, perfecto Estamos entonces 2 a 1 Gana pelota dividida el guachín ¿A quién se lo tengo que dar? Me encanta que le diga el guachín 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Gana pelota dividida Huelo Mucho olor a miedo Aroma Pásenle un micrófono al ruso Un micrófono para el ruso No, es la única persona que hace rebotar un tejo Es que nací en 1995 Y trajo a Messi Ahí trajo a Messi Bueno, está Hay nervios Hay nervios 2 a 1 Dice el referí Nuestro compañero Fran Pelota dividida Y saca pelota dividida Puede ser la definición, eh Cuidado Juega desayuno intermitente A ver Creo que es roja, ¿no? ¿Quién? ¿Es negra? Sigue jugando desayuno ¡Epa! Hay nivel Ahora es rojo Vamos nosotros Vamos a pelota dividida Con calma, Juli, eh Con calma Con calma Yo quiero ver cómo se pega Vamos, Juli Haceles mierda a esas rojas ¡Uy, ah! Ah, pelota dividida, eh ¿Qué es eso? Sigue ganando rojo Va Rachel Va Rachel ¿Qué? Tranquila, amiga Sobo Sobo Hay fe Hay confianza ¡Ay! Es por ahí ¡Ah! Sigue ganando rojo Sigue ganando rojo Y ahora es ¡Uy, mirá que cagón Cómo tiró los tres tejos ahí! ¡Qué exitista! Bueno, estamos empatados En este momento No, no, a ver ¡Sos un careta! ¡Vamos a desayuno! ¿Qué les pasa? Aguante desayuno Vamos a desayuno, eh ¡Oh! ¿Qué hijo? ¡Charlón! Rachel ¿Chel? ¿Cuenta? Rachel Sí Preguntale a Vale Ponela en un aprieto No, ¿por qué hinchada? No, ¿por qué hinchada? Papelón No neces... ¿Saben qué? No necesitamos hinchada ¿Saben por qué? ¿No tiene hinchada? ¿Dónde está mi redoblante? ¡Ay! ¿Qué no vamos a tener hinchada? La concha de su madre ¿Cómo nos van a decir a nosotros Que no tenemos hinchada? No entienden ¿Dónde se están metiendo? O sea, si ganamos en cancha de juego Afuera, papito Somos nosotros Anda y haceles mierda Que se tengan que hacer una audiometría A todos estos hijos de puta Ya está Anda ya Rompeles todos los oídos Aprendan Aprendan, manga de Loggi Sí Esto es lo que hace una hinchada Ahora sí Se viene la definición Último punto en juego Está empatado el partido 2 a 2 2 a 2 Desayuno intermitente Pelota dividida Y ahora sí Ahora sí Larga el bochino Salen jugando Desayuno intermitente Cerquita Vamos Vamos pelota dividida ¿Juega Rachel? Es negra Va Manu Jové Y la clava al lado del bochín Vamos Juligiaco con esa muñeca Papito ¡Ay! Le movió el bochín un poquito Va por ahí Va por ahí Va por ahí Con rebote Es espectacular No, esto es todo Aparte del campo de juego Que no es ¡Ahí está! ¡Ay! Cuidado Cuidado A ver, a ver Gana Rojo Rachel Sobame Rachel 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 Visualizate en la final Si ganamos esto ya está No importa nada No importa nada No importa nada No importa nada Vos podés Tranquila 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 Rachel Corremos a la mesa Lo que necesites ¡Cállate Julián Manecio! ¡Eh! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos Rachel! Momento de distracción Cuidado Manu, pará Manu, pará Tenés que esperar que te demos el pie Manu Pará Manu Manu Tenés que esperar Manu 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 Pananero Chan, chan Cuidado Manu Cuidado Manu Que se define todo en este punto ¡No! 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 Pará, pará 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 ¡Paren! ¡Paren todo! ¡Paren todo! ¡Paren todo! Amiga Perdimos No entiendo Nos cagaron Básicamente ¿Cómo estamos? No, se definió 3-2 Vamos a saludar a los ganadores Este ring Bueno, esto está pasando Primera Primera semifinal Sensaciones Sensaciones Fue un partido parejo Coincido con que fue una final anticipada El nivel de Rachel es súper lativo Realmente Súper lativo Juli Bueno Ahora ganen Ahora mínimo ganan O sea, esta final anticipada Que se llevaron Ahora ganan Escuchen Lo único que les quería avisar Vieron que con Argentina Cuando terminó el partido Después lo dieron por anulado Volvió para atrás Tal vez puede pasar algo así ¿No crees? No creo que pase Nosotros ya dimos todo Yo sabía que el campeón iba a aparecer Estamos en la final Están en la final Efectivamente Se definió la primera semi Y nosotros sabemos cómo jugar este juego Concentren porque ahora se juega la otra semi Y vamos a hinchar por ustedes Ahí está Tiene la firma en lente Vamos Manu Y pido por favor Un fuerte aplauso para Rachel Y para Juli Giaco No sean caretas Aplaudan ahora también Que son exitistas Todos ¿Qué les pasa? Loco Gran equipo Muy bien Rachel Muy bien Rachel ¿Vos también? No, no, no Carrió fuerte Carrió fuerte Anduvo muy bien Yo estuve muy regular Realmente Estamos todos hechos mierda No sabía que había medidas en el tejo Yo pensé que se podía pasar Pero bueno Entendió las reglas Igual fue peleado Tuvimos a esto De ganar La Uro Igual en equipo Nos enteramos de reglas nuevas Sí, cierto por cierto Muchas cosas Algunas cosas ahí medidas metidas además Esta era la final Esta era la final anticipada Todos lo sabemos Sin embargo Se viene ahora sí Y toman posición Y se preparan Se viene la segunda semi En esta jornada En este caso Tenemos al protagonista De Nuestro especialista gastronómico Nacho Tero Que va a jugar de traje ¿Así vas a jugar Nachito? El chaleco El chaleco El chaleco Es como croupier Es como croupier Que vengo a jugar Ojo porque a tu compañero Que lo veo alejarse Y no acercarse En esta dupla ¿Lischetti? 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 Me preocupa la hidratación Sí, sí, no Está El tipo de hidratación Eso no es No es gatorade eso Señorita Es gatorade Lischita te toca jugar amigo Vení Claro No, no, no No está ni enterado Que juega Liska Bien ¿Y dónde están Los contrincantes de Liska? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá tenemos ¿A dónde? ¿Cómo estás? Hola mi vida No te banco No te banco porque Otras formalidades Ok Se la banco a Jorjito Se la banco a Jorjito Perdón pero yo me preparé mucho para esto Me preparé muchísimo Pero amigo escuchá Tenés que hablar con tu compañero Que te está regarcando en este momento Bueno pensemos entre todo Che, el chat está funcionando Estuviste entrenando Jorge Acá Yo siempre nos entrenamos acá Hace un año El chat está funcionando Estuviste entrenando Rufo ¿Cómo castigamos a Rufo cuando llegue? O sea, lo vamos a esperar Lo vamos a esperar ¿Qué le hacemos? ¿Un puente indio? Rachel, les enseñamos lo que es un puente indio A toda esta gente que no es scout Nos vamos a poner todos en fila Y lo vamos a cagar a palos en la espalda En el trayecto No lo quiero lesionado a Rufo Rufo está lesionado Vino lesionado Vino, vive, es lesionado Vamos a, bueno Que está estacionando Vamos a que te agarres Está, sí Es la tercera maniobra que hace ya para estacionar Sin embargo Un papelón Dice que vino entrenando para esto O sea, ya Yo voy a decir algo Primero se hizo lo boludo No Jorjito que está acá desde Tecrano doy fe Él no Su compañero Se hizo bastante lo boludo Yo no sé qué pasó Acá hubo un cambio de semis Qué sé yo Otero ya está Mirá, mirá Precalentando Todo listo Lista también Ahí está ya todo Me siento un corto al lado de él Yo a Rufo Marian no llegamos a la puerta, ¿no? ¿A buscarlo? No sé ¿Qué pensás de esto de tu compañero? Arranca mal la situación así Para mí es una falta de respeto Gracias Al equipo y al torneo Al equipo, a mí y al torneo Pero más falta de respeto Me pareció que las relatoras Fueran tendenciosas No es que no somos tendenciosas, amigos Somos de uno de los equipos Nos tocó en el horario del programa ¿Cuándo tendrían que tener imparcialidad? Perdón, que lo diga Perdón, que lo diga Está bien Bueno, venite a pelota dividida No sabemos de eso ¿Puedo tomar un mate? ¿Puedo tomar un mate? Cambió de barra brava acá Sí, sí, sí Está el tipo ¿Vos sos Tula? Tulo Tulo, mucho gusto Tulo Tulo, un gusto Gracias, mi amor Muy bien Sí, contame ¿Cuál es la diferencia Entre un dinamarqués y un senegalés? No, no, no Tulo, no, no Chico, control en esta situación Se los pido, por favor Te cuento algo, Miki Sí Ayer, Rufo pidió algo muy explícito Y es que tiene un nuevo apodo ¿Llegar tarde? ¿Qué pidió? Sí No, tiene un nuevo apodo Quiero decir algo antes de que lo digas Tengo una teoría completamente desarrollada Casi una tesis, te diría Para la carrera de Sociología Sobre la gente que se autoapoda A ver No te gusta que la gente se autopode Es como Es medio raro En un momento llegó un grupo de amigos Uno que le empezamos a seguir el nuevo Porque era el nuevo Y empezó a tirar tarde Que le digamos de otra manera Como ¿Por qué no me dicen el águila? No sé El águila El águila La pantera No, hermano, sos el nuevo Acádate de ser el nuevo ¿De qué dices? ¿Y cuál es el apodo? Pasa, pasa del nuevo al new Al new Al no sé Va cambiando Claro, después los apodos van Iba yo no puedo decir nada Porque jugué dos partidos de fútbol Y me autoproclamé el muro Luzardi El muro Luzardi Igual es bastante bueno Muy bueno Sí, sí, sí Al rompe Al rompe ligamentos Si me los rompo yo igual Porque como no sé jugar Y no sé ir Entonces voy y trabo No me pasan Por eso lo del muro Pero me hago mierda Ya tuve dos esguinces En tres partidos Miki, ¿me oís? Sí, ¿te escuchó? Sí, te escuchó Hay móvil Acá en instantes va a aparecer Rufo En segundos por acá va a atravesar esta puerta Rufo Está estacionando ya Mirá, yo te quiero decir algo Yo lo veo a Manu Que no sé con quién está operando Hablando por teléfono No sé si es la cámara Pero está María lo debe tener en fuga En este momento Sin lugar a dudas A Manu jove Que andás a ver Que está arreglando Ya, ya se jugó La final anticipada En esta semi Un papelón total De la organización Papelón Papelón Quiero que ya mismo Nuestra asociación Desde Tejo Blender Esté mandando el comunicado Que tiene que mandar Y Rufo No llega Ahí suena el timbre Suena el timbre Acaba de sonar el timbre Miki Me dicen por acá Que podemos ir a buscarlo Si deseas Yo lo voy a buscar Porque lo voy a ir a cagar A trompadas Este pibe Encima nos hace esperar Estamos laburando fuera de hora Marian tiene que ir hasta allá Los pibes Estamos todos cansados Rufo Es una falta de respeto Para con todos tus compañeros Para con todos tus compañeros Esto que está pasando Lo va a agarrar Manu jove ahí Ah, llega fumando El chaval Llega cuando quieras Rufo Llega cuando quieras Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a vos, amigo? Que... Estamos esperando, boludo Hace... O sea, ya... Vení Esperame un segundo, Marian Agradece que estamos nosotros Acá comandando la citación Porque si no ya le da El partido por perdido No, no, no Cáguenlo a trompadas, chicos Háganlo Háganlo mierda Llega Rufo Ahora sí Lo dejaste medio en banda Jorjito No sé No, no, no Jorge es parte de la estrategia Ya estaba a todos lados esto Bueno, Cristian Castro Por la remera de Tull Ahora sí Ahora sí Tenemos los equipos Completos Ahora sí Se define Y les voy a pedir Ahí está No, estaba todo pensado Estaba todo pensado ¿Te acuerdas lo que hablamos ahora? ¿Qué estaba todo pensado? Los míos y los pibes Están más concentrados que nunca O sea, hay una birra de más por ahí Pero eso es todo lo que va a haber pasado Nacho Otero y Lisca De un lado Y toman posición Jorge y Rufo ¿Cuál es tu nuevo apodo? Rufo Ah, listo Adelante Te tenemos las cosas ¿Qué necesita Rafito? Caretas Caretas ¿Qué necesitas Rufo? No, pensé que había llegado ya mi secretario Para que me acomode todo Pero bueno, después lo vemos Un papelón Es un papelón lo que se está viviendo Se saludan Se saludan los contrincantes Y ahora sí Ahí te presento Rufo Fran Es el juez De este partido ¿Vas a jugar fumando? Es un ejemplo bastante de mierda Pero vos te lo perdono Porque te lo resumo Hago todo en mi vida Fumando Después de las 12 El mediodía, por supuesto Antes no No hay que Tengo tantas preguntas para ¿Cuál es mi cámara? ¿Aquella? ¿Esa es mi cámara? Ah, estás en este ¿Qué tipo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿A qué? ¿En qué convirtieron a este chabón, boludo? ¿Esto es culpa de Rebord? Ahora yo voy a tirar el tejín Para que ustedes elijan a uno El que tira más cerca el tejín Va a empezar a jugar Antes de que lo tires Porque ellos por ahí tienen uno de lejos Uno de cerca y demás ¿Quién va por ustedes? Nachito ¿Quién va por el equipo? Rufo Listo Tira bochín Fran Y arranca el partido Vamos a ver quién sale a la cancha Calavera Acaba de llegar No entró un calor Sin embargo el equipo De Nacho Y de Lisca Estuvo entrando calor Hoy estás como Rafa Tirar Nacho Cuidado Listo Uno solo Se define ahora Rufo Se le cae el pucho Que no pase con el tejo amigo Barrafo Y va con Barrafo Va con uno A ver quién sale jugando Y sale jugando el equipo de Hay algo ahí No hace falta medir demasiado En este caso No hace falta chequeo de bar Entregamos tejos Y se viene Ahora sí Arranca señoras y señores Sale jugando el equipo El equipo de Hay algo ahí Con sus representantes El señor Juan Rufo El señor Jorgito Te lo resumo Y va Uh Tiró el bochín Contra Tiro bastante alejado Eso es una De los que más saben Porque a los que Menos experiencia tienen Les cuesta un poco más Viste Las distancias largas Ahora se viene Ahora se viene Nachito Otero Se viene Nachito Otero Con las negras Ahí vamos Sigue Sigue jugando negra Sigue jugando Sigue jugando negra Che no chiflen Ahora sí Cambia Cambia el orden del juego Bien señalado Por nuestro juez Y sale Sale Jorgito Sale Jorgito Vamos Jorge Tiro del dragón Va a ser Jorge Se prepara Parcón Es un tiro del dragón Backstreet Boys La tiró en 42 grados Como dice mi papá La enterró Una gran carambula Ahora vamos Lisca tranquilo Tranquilo amigo Sos el director creativo Algo se te tiene que ocurrir Algo hay que hacer Ahí va Marpla Vamos Vamos Tranquilo Nacho Va Lisca Va Lisca Vanachito Vanachito Está empezando el juego Ahí se acerca Oh Y Lisca da vuelta La situación En este momento ¿Cuántos tejos le queda Al equipo Algo hay dos Hay dos tejos rojos Para definir este partido Cuatro tejos Dos cada uno Correcto La tira fuera Rufo Así le da Al perro ¿Sí? Ahí acercó Pero no llegó Al bochil Tirarla al rincón Jorgito Sobo Jorge Sobo Jorge Sobo Se está Jugando El primer punto De esta segunda semi Vamos Un tejo Un tejo en juego Y se decreta Se decreta El primer punto Y ahora sí Si me aprueba El juez 1-0 Para Che, ¿cómo? ¿Le podemos poner un nombre Al equipo? Porque MD Gastronomía ¿Qué hacemos? Lo dijimos ayer Gastronomía congelada Gastronomía Básicamente no se come Listo Gastronomía congelada Entonces ¿Hay bar? ¿Hay bar? ¿Hay bar? Se está evaluando Si hay bar Ah, cuidado 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 El micrófono Esperen Gana negro El primer sencillo Gana negro El juez Dijo que gana El negro Gana negro Listo Sigue todo Como estaba Listo Ey, ey Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Se viene Se viene Primer punto Entonces Viene el punto Para los pibes Y ahora Vamos por el segundo Este es de ustedes Sí, sí, sí Estamos bien Estamos bien Los anteojos son por alguna razón Sí, porque soy Soy como una libélula Soy muy fotosensible Está bien La libélula Es que llegó tarde Y se va a ir Temprano Uy Bastante largo acá Porque ya que vine Al mediodía Tira el bochín El equipo que lleva La delantera Queda próximo A la línea Y ahora sí Turno De ahí al guay Técnica de tirarlo cerca Bien pensado Vamos Y Rufo se lo roba De esa misma manera Vanacho Y Apre Sí, sí, sí Jorge Está pensando En la estrategia En este momento A ver qué sucede A ver qué sucede Ay Buen intento Buen intento Sigue Sigue rojo Sigue rojo La técnica del sapo Jorge Si lo podemos ver Se pone en posición Con unas Ay Trata de sacar El bochín Que está arriba Sigue rojo Barrufo Ay Acerca Aún más Y Esto A ver Vamos a ver Qué dice El juez Contame Juez 2-0 Falta uno Es a tres Viene paseando MD Gastronomia El que Si Gastronomia congelada Gana esta ronda Ya gana Si gana Va a la final Va a la final Pasan a la final Con desayuno intermitente Si gana Rufo Si gana Rufo Vamos a otro partido No Si el equipo ganador Siempre tira primero Se sacó los lentes Se sacó los lentes Bien apunta Juli Rufo Va Rufo Va Rufo Ahí Buen intento de Rufo Buen intento de Rufo Sigue jugando rojo Sigue jugando rojo Vamos Jorge Técnica de tirarlo Adelante De lo chin Es Diría la mejor Es infalible ¿No? Y Se definen muchas cosas Ahí Es ganar o ganar Amigo Es ahora Tiro el dragón Huya Huya Juez sigue ahí ¿No? Atención ¡Oh! Dio vuelta Dio vuelta Y tiene un tejo Todavía a disposición Ojo que Quedan cinco negros Ahora sí Es el momento Último tejo Último tejo Juega rojo Como indica muy bien Nuestro juez El estimadísimo Fran Jorge concentra Silencio en la sala Por favor Que acá se definen Cosas importantes ¿Va Jorge? Vamos con vos Jorge Ay, ay, ay Ahora sí Partido Partido definido Partido definido Félix se saludan Se saludan Se saludan Esperá que yo voy a ayudar acá Porque quedó atrás esto Sensaciones Saluda el equipo ganador ¿Me contás las sensaciones De haber venido Para perder Y tener que irte tan rápido? Sí La verdad Es una desazón absoluta También Consideren que nosotros Jugamos de noche No den excusas Chicos Nosotros jugamos de noche Esta cuestión Nosotros perdimos Y nos fuimos Nos traen A la tarde Es un problema Es un problema Lo único que quiero decir Que para la próxima Me parece que las reglas Tienen que estar un poco más claras Estaban clarísimas Bueno Bueno Eso es un problema En todo caso No de las reglas Sino de la comunicación Es otra cosa Felicitaciones al equipo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la final? Felicitaciones ¿Sí? ¿Bien? ¿Cómo estamos? No Muy contentos Muy contentos Le ganamos Ayer a gran parte De los talentos De Blender Ahora le ganamos En la semifinal A otra parte De los talentos De Blender Y en la final No sé si hay algún talento Igual si era con pelota Y la pico Bueno Ahora sí La parte del talento Tampoco está de nuestro lado Así que Se viene Señoras y señores La primera final La primera definición Para el tejo Vamos a enseñar A jugar al tejo Eso, eso, eso Eso El mejor tejista del país Y el mejor periodista De mí Gracias ¿Qué? Mirá lo que es este Operando Mariano 180 grados Totalmente enseñando al rival 180 grados Ahora sí Señoras y señores Esta es la primera disciplina Que se juega en Blender En las Olimpiadas Que ha planteado El juez ya está preparado Todo está listo Van tomando posición Detrás nuestro Detrás de lo que están viendo Los competidores de la final Dos equipos Que se enfrentan Tenemos gastronomía Y tenemos emede Tenemos del otro lado Desayuno intermitente Con el favorito de todos El señor Manu Jove Ya hubo una final anticipada Lo dijimos Hubo un par de cosas raras Pasaron cosas raras En el medio Los veo ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Y ahora sí, Marian 180 de vuelta A ver, perdón El juez tiene algo para decir Perdón, Marian Vamos a jugar a 15 puntos El primero que llega a 15 puntos Reglas tradicionales de Tejo Vamos a ir sumando Y el que gana, gana No voy a buscar democracia Estamos todos de acuerdo Esto es así Esto es así ¿Están todos de acuerdo? Sí Y que el ganador Se va a llevar este gran trofeo A su casa Mirá lo que es eso Me mato por eso Me mato No lo hagas No lo hagas Yo después te consigo una Si no cualquier cosa Bueno, se viene Se viene Hay clima Ustedes no lo saben Pero la gente que nos está viendo Tiene un aura musical de fondo Se están jugando Las olimpiadas en Blender ¿Estás nerviosa? Siempre ¿Tenés algún favorito? Marian se vendió automáticamente ¿Tenés algún favorito? Sí, pero ya quedó afuera Mi favorito Hemos jugado todos los partidos Con la gente en contra Y nos encanta Y llegaron hasta acá Se define A ver quién sale jugando Ahora va Nachito Otero Ya hizo Manu lo suyo Con la roja Y sale Sale jugando entonces El equipo de desayuno intermitente Con sus representantes Aquí Me gustan las carapelas Yo Todo por Argentina Todo por desayuno Bueno Arroja el bochín Manu Jové Vamos Final chicos Esta es la final Oh Y empezó Manu Jové Y le tira un upstairs Es impresionante La habilidad que tiene Jové Para estas cosas Y ahora va Nachito Otero A disputar Oh Le saca un saca a Tuchanga Y con eso acerca a la negra El equipo Otero y Lisca Están a la delantera ¡Ay, ay, ay, ay! Definición Tiene la ventaja al rojo Tiene ventaja al rojo Yo quiero Quiero que tomen dimensión De lo que está pasando Pasando En este momento En este momento En horario de pelota dividida El programa que está llevando Y comandando Estas Olimpíadas El programa que tienen que ver Todos los días Desde las 13 horas Aquí en Blender Y la final La primera final De las muchas que se vendrán Señoras y señores Ahora sí ¿De quién es juez El tiro? Va Lisca Vamos Lisca Opa A ver Si va negro Entonces juega Desayuno La hinchada está como loca Se siente el rigor De la hinchada Pide silencio Silencio de tenis Upa Así le pega al cámara Upa Uy Sigue negro Manu Jove No tiene más tejos Chicos Ahora es por puntos Así que no tiren los tejos A cualquier lado Valisca Valisca Estoy pensando Si arriesgo a sumar puntos O nos quedamos con el uno La cobardía Es un karma instantáneo Chicos Tené en cuenta Que esto es Puntaje Es a 15 Está el gochín Muy cerca Y ellos tienen Tres fichas ahí Si nosotros movemos El gochín Le damos tres puntos Así que tira Así que tira ¿Lo puedo pensar? ¿Tengo tiempo Para pensar un segundo? Sí, por supuesto Nosotros nos dedicamos a esto Vamos a hacer tiempo Mientras ellos Se preparan Yo creo que Debería intentar Un tiro Para acercar el gochín Porque no todo Las manos Tenés Uy, decidió Decidió abandonar Decidió Asegurarse Un punto Quizá dos Ahora lo decimos Vamos a ver El juez va a determinar Cómo está el partido En este momento 1 a 0 Va ganando el equipo De comida congelada Bien Punto Punto para gastronomía MD Y se viene Manu Joves Se hidrata Mientras tanto Y se viene La segunda ronda Sale Jugando El ganador Muy cerquita Muy cerquita Lo bastante cercano Por pelota de vida Papá Por qué me he dicho ¡Oy, oy, oy, oy! Tortula pone arriba del bochín Y Nacho también Por arriba De El que está arriba Hay una orgía De tejos Sí Hice una escalera ¡Ay! A ver ahora Entra el juez ¿Cómo dijiste? Hay más superficie Del rojo Arriba del bochín Por lo tanto Va ganando el rojo Tira negro Sigue ganando desayuno Juega MD Gastronomía Oye Lisca Con el último Tejo negro Se juega Ojo Que son por puntos Acuérdense Que es un partido Por puntos Bien Lisca Con ese tiro Gana rojo Arriba va Hasta el momento Se quedaron sin tejos negros Upa 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 Quiere venir a buscar la regla Igual tiene que ser Ya no hay más tejos negros No hay más negras Igual vamos Va a tirar Va por los puntos Manu Jobe Él intenta Alejó un negro Vamos a ver Ahora el juez Determinará Le va Torto Y sus ojotas Upa Uy Ay 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 Torto Partido por puntos Vamos a ver que dice el juez Una Uno rojo Uno a uno Fuerte el aplauso Uno a uno Y sale jugando En este caso Desayuno Intermitente Es un partido Muy cerrado Miki Yo no creía Que una final Iba a estar De esta manera La verdad es que Sorprendente Si Creí que iba a ser Una paliza De parte de un equipo Ahora lo estoy viendo bastante parejo Los veo muy tranquilos a todos Eso no sé qué me indica Solo que están tranquilos Y que Rufo está ya chateando ahí Estás arreglando que nos traigan Lo que nos tienen que traer Estamos en la final, plena final Me voy a poner ojotas Es porque el tejo se juega en ojotas O empatas Es un juego de playa Perfecto, ¿estás listo para esto? Nací preparado Ahí se prepara el Tortu para hacer el saque Arroja el bochín Uy, lo dejó muy cerquita Muy cerquita el equipo de desayuno Ahora se viene Mirá cómo se hablan entre ellos Ya en código, ya hay un código balisca ¡Uy, ay, 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 ay! Juega rojo, juega rojo Manujo está intentando despejar Se la juega toda Estamos igual, ojo Recuerden que este partido de la final es por puntos Bien Buenos tiros ¡Ay, ay, ay! Ahora qué decisión tomará Y ahora el equipo que ha Manujo ve aprieta Optado por descartar Ahora intenta acercarla A pesar de que haya tantas rojas alrededor ¿No? Uy, ay, ay A ver Mirá, alisca no lo intenta No lo intenta Cuidado, Manu no toque antes de que lo vea el juez Manu no toque antes de que lo vea el juez ¿Cuántos puntos? Estamos tomando medidas muy precisas Un solo punto Transmiden, eh Un punto ¿Cómo está el partido entonces ahí en este momento? 2-1 para el equipo de gastronomía MD ¿Podemos ir preguntando por el MVP de la final? Hágale, hágale, claro que sí, amigo ¿Tenés un MVP para la final? Sí, el perrito aquel me gusta muchísimo ¿MVP para la final? Y la verdad que joven está haciendo un gran partido ¿MVP tiene usted? Confío mucho en Manujo Y arranca Arrancó la tercera ronda de esta final El juez está tomando ¿Juega negro? Tirra la mano ¡Ay! Ahora sí juega negro Perdón Vamos ¿Qué piensa Otero? Se lo están tomando en serio ahora, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Sigue? ¿Sigue negro? Sigue negro Cuidado El juez entra en la cancha A ver quién sigue Gana rojo Sigue tirando negro Buena técnica la dot ¡Epa! Es negra Y ahora entra Manujo El favorito de Blender Dicen que se crió Con los pies en la playa Manujo Nació en la playa ¡Ay! Está re caliente Manujo Se mete en la cancha Hay dos tejos en juego todavía Manu Juego psicológico con el rival Listo Ahora sí Vamos a ir con el juez Del partido ¿Cómo estamos? 3-1 Gana el equipo de Lisca y Nacho Final cerrada Es una locura 3-1 en este momento Manu ¿Qué está pasando? Muy trabados Creo que llegamos para cuando arranque Derrota y alcohol Esto sigue hasta mañana Era una maratón No un partido de tejo Bueno Optan por tirarla cerca Marisca 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 Va rojo Va desayuno Falta un tejo Falta un tejo Tranquilos Veo la estrategia de Manu De interiorizarse con el campo de juego Viste que entra tranquilo Juega Siente la arena en sus pies Llegó Juanelo Que muy de desayuno intermitente eso Re cagaron Sentir los pies con la arena ¿Es a 1 recién? No sé Es a 15 Hace el gol Este es de las 7 de la mañana acá dentro Así que Pone Pantero Un tema de ayuda Chicos vamos Vamos a meterlo Panelo vino a apurar directamente Sigue jugando rojo Sigue jugando rojo ¡Oh! Cambia Cambia el ángulo El juez levanta la mano Y ahora va Nacho Otero Representando a su equipo En línea Es a 1 va al resultado Acerca la roja Sigue siendo de la roja Sigue jugando negro Ágil muñeca ¡Oh ya! Cuidado Entra al VAR Entra al VAR Gana negro Gana negro Manu Y resuelve Manu en una jugada Gana rojo Balisca Balisca Equipo negro ¡Ah! Y ahora es por puntos Manu Es por puntos Manu ¿Qué vas a hacer? No seas cagón Manu El equipo rojo intenta ¡Upa! 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 Arriesgó 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 Y queda Ahí va Este partido está muy grabado ¿Cómo está este partido? No, igual lo más lindo Marian, perdón Podés venir acá un segundo Marian que también está Desde las 7 de la mañana Hola mi amor ¿Cómo la estás pasando? Estamos bien No le gustó No le gustó No le gusta el resultado No le gusta el resultado Vamos a hablar con el juez ¿Cómo está esto en este momento? 3-2 3-2 Gana Gana Lijca con Nachito 3-2 Y está arriba Arriba el contenido Pide que el partido Sea a 10 en vez de a 15 Pero el árbitro está Con que va a ser a 15 Vean pelota dividida De 13 a 15 Si quieren ver Y hablar de deportes En serio Loco Después de esta mano Dicen los contrincantes Que van a debatir A cuánto se juega Sigue el rojo adelante Parece que esta mano Nacho tiene Una ágil muñeca Voy a responder al chat No estamos haciendo cambio Porque esto es justo Y está el sol de frente Chicos No le vamos a hacer eso A nuestros jugadores Hay tiros de cámara Hay cosas que tenemos que cuidar Es No por nada vino Nojotas Balizca para la definición Balizca para la definición Llevan la punta De cualquier manera Hay mucho en juego Ojo que Nacho Otero Tiene todavía dos tejos Por ser jugados Y Manu está Pero que se mete en la cancha Encima Tranquilo jove Tranquilo jove Upa Ooooo Entra el juez De parte de Otero Dice que gana el rojo igual Sí Está más cerca Está más cerca rojo En este momento Pero hay un tejo negro en juego Va Nacho ¡Ay! Eso fue un tema de cancha Igual Fue de cancha Fue de cancha Nanchito Fue de cancha La distancia estaba bien ¡Ay, ay, 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 ay! Se aplauden entre ellos Esto es espectacular Señor juez Fran ¿Cómo estamos? Igual es tres Por una cuestión de tiempo ¿Vamos a llevarlo a diez? ¿Les parece? Levante la mano Si estamos todos de acuerdo ¿Sí? que democratizador este equipo vamos con la cuarta ronda a 10 puntos en este momento el partido está ajustadísimo tiró el bochin Manu Jove y va con la primera va negro, Lisca cerca de frente juega rojo juega desayuno ahora cambia el enfoque de juego va Nacho Otero con el Tejo Negro Nacho Otero estamos haciéndolo re bien boludo hasta el momento uno de los MVP nosotros somos los MVP papá mira lo que estamos haciendo sos amigo este trofeo yo me lo quisiera llevar a mi casa lo llevabas papá estás en horario de pelota de vida vale todo cuidado que dice el juez que dice el juez a ver gana negro gana negro como va el puntaje juez 3 a 3 ay 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 se dio vuelta realmente lo de Tortu es impresionante impresionante Tortu tiro definitorio es así todavía no está terminado dos tejos le quedan al equipo negro al equipo de MD y gastronomía vamos Tortu juega muy bien pero de clara mejor aproxima muy bien como de clara Tortu bueno partido definido partido definido el juez va a entrar para Manu Jobe para Manu Jobe manija y entiendo acá que son dos ¿no? no ¿y este? no 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 pero vamos a medirlo que tenemos esto si ahí va 11 centímetros y medio contra son dos puntos y ojo acá eh 11 centímetros si 11 te digo dos puntos dos puntos son tres puntos el partido 6-3 el partido dictamina el juez no lo voy a decir yo ¿cómo está el partido? 6-3 gana desayuno 6-3 a favor de desayuno americano Manu Jobe agarra las cosas esto recuerden que es a 10 puntos y se define lo que estaban viendo en este momento es la final la final así como Maligno nos trajo esa primera medalla de oro se está definiendo quien se lleva la copa del tejo ¿están listos? es mi amigo armamos el torneo este y le suma los puntos a ellos es increíble se ha enojado Lisca siente que le ha robado tranquilo Lisca vos convocaste al árbitro de hecho si lo conozco Bochín arrojado desayuno en juego y arranca ahora va Nachito Otero analiza mira o va Lisca va Lisca se sintió seguro y ahí y bien buen tiro de Lisca va a desayuno juega a desayuno y aproximó la cantidad de chistes sexuales que no estoy haciendo porque el tema del Bochín y el horario y todo lo demás pero estamos ahí el Bochín ¿no? sí ¿cómo ves Anacleta el partido? yo te veo complicada yo ni te cuento mirá es de cansancio y de gripe uy va Nachito me cuesta intentar definir el MVP de esta jornada realmente son todos muy ángeles no Rachel es la MVP no Rachel la verdad que increíble lo que hizo sigue jugando sigue jugando negro sigue jugando negro puede haber posibilidad de campeonato señores si juega bien a los tejos viene Manu jove viene Manu jove podría dar la vuelta al rojo en esta ronda si hacen las cosas bien uy está ganando negro está ganando el negro amigo sobo amigo sobo amigo sobo amigo sobo yo puedo decir que estos momentos son los que más le cuesta a un jugador profesional de tejo salga de ahí jove jove salga de ahí entra el juez 6-4 6-4 ahora si pueden sacar los tejos Blender paga horas extras lo descubriremos el mes que viene estamos jugando a la final chicos arroja al isca el bocini lo pone lo pone en un lateral el que le pega al perro resta puntos si resta 2 bocini al perro es rojo no juega negro juega negro el isca nachito miran miran concentradisimos lo que está sucediendo se le ve cara de análisis a nacho están intentando y también calor ambas cosas uy ay 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 es de los tiros más difíciles de sacar estos que están bien de frente cerca al rincón va Manu lo intenta tendríamos siento que upa y Manu enojado directamente tranquilo Manu tranquilo pero mirá la cara de concentración de ese pibe tenemos fe vamos bueno a ver ventaja el negro puede decidir quedan tres tejos negros en ese momento podrían definir el partido si tienen ganas uy arriesgó el isca el equipo negro si sigue siendo un punto sigue siendo un punto pero arriesgó y eso se valora si tuviesen tiempo no intentarían acercar el bochín directamente las tirarían cerca pero ahora están jugados un grupo experto en arrimar el bochín pero nunca colocarla así se viene a jugar al tejo la imagen es antagónica por completo la imagen de ellos dos ahí va Nachito uy uy cuidado con ese tiro dice que no haga más cagadas eh dijo dijiste Nacho al último ponele un foco fucsia como te gusta vos pero tirate Javi boludo dale boludo tirá acá ya está tirála 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 arriesguen chicos por la dignidad loco dale estamos iguales ahora estamos iguales te los pido por favor vos jugás para la gente no para ellos arriesgue 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 el que arriesga nunca pierde y arriesgó arriesgó y le salió impecable el juez el juez define vas a estar arriba 7-6 el equipo de gastronomía congelada se puede definir en esta mano estamos a 3 puntos de los 10 desayuno intermitente de un lado estoy tomando en serio desayuno veo caras serias lisca arroja el bochin y va con la primera primer tejo macho le dice que vaya tranquilo que no se lo tome impone calma con apuro rufo tiene un micrófono si quiere participar en algún momento pero te lo voy a prender fíjate si está desmuteado rufo en principio claro ahí va balisca cerquísima cree que sea el bonadeo de esto pero con el tono de bonadeo del tejo es muy interesante rebotó ahí casi que tocó el bochin hacia la antigua grecia donde la gente se juntaba a tirar piedras sigue siendo negra sigue siendo negra entra Manu Jobe con un pucho en la mano se discutía en la polis las cuestiones necesarias vamos oh muy bien cuidado ahora juega negro quedan cuatro tejos negros se notan algunas rispideces entre el equipo Nacho está concentradísimo Nacho vive gracias juez estudia y analiza el campo la cara de concentración de Nacho es increíble lo mejor sería sacar la roja o intentar tirarla por arriba alala a ver le tiene un zapito y sigue siendo roja sigue siendo roja balisca balisca acercó la roja cuidado que acá ay ay ahora que va a pasar nadie más que el juez entra en la cancha gana roja absoluta no 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 pará pará está ganando rojo o sea ay ustedes no tienen más tejos por los puntos por los puntos joven oh sobo joven una mala maniobra de Manu joven uy pará pará hay riesgo de que se define el partido cuidado todos afuera de la cancha excepto el juez todos afuera de la cancha excepto declaraciones postpartido así los quiero agarrar en caliente uno agradecer a la fuerza del cielo y siempre cristo en este caso me refiero a por supuesto cristo no tiene una parrilla en kilmán esperita vayan la parrilla a cristo chicos parrilla a cristo todos los días de 16 a 14 después de comer a veces ni se come después de pelota dividida después de pelota dividida de 13 a 15 si como estamos amigo estoy muy emocionado la ceremonia perdón cata se fue cata y quien va a cantar el himno no 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 hay gente que se tiene que ir a su casa saludense saludense por favor saludo fair play y con el juez también chicos ahora si quien va a comandar la entrega quien va a comandar esta entrega chicos vos Mickey vos yo tengo que hacer esto la medalla es para para los semifinalistas no o es todo para los ganadores las medallas son bueno las medallas se las vamos a dar a Nachito Otero primero vamos Nachito venga para acá un segundo puesto el isca ya se fue listo nos quedamos con la medalla alguna palabra querés revancha muy bien muy bien Manuel Jove hay que reconocerlo mérito el señor Tortu también muy bien así que duerme qué disciplina querés Nachito para la próxima se está barajando ping pong se está barajando Scalectric se está barajando soga mete gol mete gol mete gol también ping pong ping pong está bien ping pong se viene cuidado penales también eso lo va a organizar pelota dividida y ahora sí no sé Juanelo sé dónde estás ahí se preparan llega el momento es más Vale está trabajando no para de trabajar pero estaría bueno que todos los que hincharon por desayuno intermitente en este momento se pongan detrás sin que Marian tenga que girar la cámara detrás detrás de los campeones para el momento de la copa y que podamos hacer algún tipo de algo ah está está Lisca está Lisca dónde está la medalla ya está ya la tiene puesta cómo se siente medallista olímpico papá escuchá no cualquiera nosotros quedamos afuera y ahora sí y ahora sí es el momento uy lo que pesa boludo la tengo que agarrar con las dos manos les pido disculpas y la copa para ellos representando el equipo de desayuno intermitente señoras y señores campeones en estas olimpiadas felicitaciones felicitaciones se abrazan se abrazan van a dar la vuelta la vuelta olímpica la vuelta olímpica la vuelta olímpica está sucediendo aplaudan aplaudan no dejen de aplaudir celebra la familia Blender no había forma de que perdamos y con este abrazo con este abrazo nosotros vamos a despedir sobre todo a Pelota y Vida que cierra de esta manera en este momento sigue eterno el abrazo de los ganadores de esta primera disciplina si se hacen upa chapan me encanta aguante el amor hagan el amor no la guerra y nosotros nos encontramos mañana a las 13 horas ya tenemos a los primeros campeones olímpicos de Blender señoras y señores ha sido un placer felicitaciones desayuno intermitente gracias